Hola hola que tal amigos míos mucho gusto bienvenidos una vez más a mi canal y aquí vamos con este otro vídeo en el cual pues seguimos presentando lo que es este sistema el que es un sistema de ventas en este caso como yo ya presenté lo que es el registro de lo que son este las compras en este caso en las ventas aquí en las ventas yo le agregué también lo que es este una parte de acá que se llama pagos en el cual pues puede hacer que en caja podemos cobrar lo que es no sólo artículos del producto sino que de repente tal vez podemos realizar un cobro de algún pago por ejemplo que nos paguen por un servicio o por algo que nosotros se detengamos extra aquí podemos hacer esos pagos y registrar esos pagos a caja que nos realizan las personas para poder llevar el control de lo que tenemos que estar en los movimientos de lo que vamos a hacer nuestro cierre de caja entonces continuando con lo que es este nuestra aplicación nos vamos a donde está el cierre en este cierre de caja lo que va a hacer es que le podemos agregar un título al cierre de caja aparte de esto nos tira un detalle de todas las ventas que se realizaron al día de hoy y todos los gastos que se realizaron también el día de hoy entonces acá están las ventas y los gastos en este caso pues no hay ningún gasto y acá lo que vamos a hacer es que acá donde dice caja real me va a sacar el total que nosotros hemos recibido en lo que es en cada venta en este caso por ejemplo que recibimos 22 233 billetes y 400 monedas y en tarjeta tal vez cobramos unos 230 entonces el total me va a sacar acá entonces qué es lo que pasa acá en diferencia en diferencia lo que está acá es que lo total que nosotros vendimos acá esto es lo que nosotros realmente vendimos y esto es lo que realmente tenemos en caja entonces acá la diferencia me va a sacar de lo que son lo que estos dos estas dos cajillas y me va a estar restando la diferencia quiere decir que nosotros tenemos de más 487 que sale de diferencia ahora si nosotros le ponemos acá este digamos que sólo tenemos nada más esta cantidad en nuestra caja física tenemos sólo esta cantidad en esta caja entonces como verán acá esto es lo total de la venta que hicimos en todo el día entonces nos va a faltar 170 que sale sacar que nos va a faltar de lo que es este nuestra diferencia en caja de lo que tenemos en caja y de lo que vendimos entonces tenemos como un faltante y qué pasa acá acá este sacando ya esa diferencia que nosotros tenemos como faltante de acá en la caja física en total tenemos lo que es en ganancia estos son 112 que sales y que realmente lo que tenemos que tenemos que tenemos que tener encaja 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 realmente el efectivo que nosotros tendríamos que tener son estos 188 que sales en efectivo porque porque prácticamente acá me resta también lo que es las compras los gastos con las compras se restan con esto y me saca lo que es el total de esto entonces ya aquí me saca esto entonces ya con lo que teníamos en caja que es esto o sea caja inicial lo que iniciamos con caja más lo que vendimos menos los gastos que tuvimos que son totalmente estos gastos que están acá nos va a dar la diferencia de 188 que realmente eso es lo que tendríamos que tener en caja 188 entonces acá ya sacamos esto y podemos guardar nuestro informe de caja también tenemos la opción para poder este buscar por ejemplo la el cierre de ayer podemos buscar el cierre de caja de ayer también entonces acá ya me busca los datos del cierre de ayer y estos seron los datos del cierre de ayer que yo sólo es las guardé pero no le puse cantidad de lo que tendría que tener acá entonces acá vamos a cerrar presentando ya de la caja del cierre y ahora nos vamos a lo que es este también en lo que es el registro de personal tenemos el registro de personal también acá podemos registrar al personal como siempre registramos a nuestro personal acá con sus respectivos usuarios y contraseñas para poder ingresar acá tenemos esta opción que dice permisos en el cual pues nosotros podemos buscar acá algún tipo de acceso por ejemplo acá tengo yo administrador y le voy a dar aquí en actualizar porque ya tengo administrador registrado le voy a dar actualizar y como verán como verán me marca todas las casillas que son los tipos de permiso que tiene lo que es el administrador en este caso tiene accesos quiere decir que acá me va a tener acceso a los botones del menú esos son los botones del menú y a qué tipo de acceso va a tener para inventario para ingresar a los gastos facturas caja y de aquí tiene los permisos permisos son los que él podrá realizar por ejemplo guardar modificar o imprimir o eliminar algún producto esos son los permisos que le podemos otorgar a nuestro este a este tipo de usuario podemos crear otro usuario por ejemplo yo puedo crear y agregar lo que es este por ejemplo voy a agregar algún tipo usuario y aquí vengo yo cuando le doy usuario yo vengo y le puedo este seleccionar todo o solo las opciones que yo desee modificar nada más solamente esas y así yo pongo y guardo si yo quiero que solo nada más guarde y no pueda modificar pues solo le selecciono guardar y así sucesivamente entonces ya aquí me carga ya el formulario con los permisos cierro acá y ahora vamos a lo que es la opción de inventario tenemos un pequeño inventario acá acá podemos hacer el inventario dependiendo de la del producto en este caso yo ya hice uno ayer y para la prueba que es el inventario 1 ahorita es el inventario número 2 entonces acá nosotros podemos realizar el inventario desde qué fecha puede empezar el inventario y hasta qué fecha vamos a terminar el inventario en este caso para desde la fecha número 1 que está acá hasta la fecha número de el día de hoy entonces nosotros podemos ingresar el inventario este botón va a ser para poder refrescar y este botón va a ser para crear el inventario entonces yo vengo y lo voy a crear aquí meses los datos están agregados para iniciar el inventario yo vengo esto es lo que yo tengo un producto acá como verán me tira lo que es el precio del producto que está acá y la cantidad que tengo y acá si tiene descontados pues aquí va a estar la cantidad de descuentos una vez realizada lo que es es el descuento que tenga tenga el producto por acá también acá va a estar las existencias estas van a ser las existencias físicas del producto y la diferencia que van a hacerlo lo que nos va a hacer falta entonces por ejemplo yo vengo vengo yo voy a seleccionar lo que es este producto acá me lo carga automáticamente en esta parte y me va a decir lo que es este todo lo que son los datos del producto por ejemplo acá ya me dice que tengo 27 en el stock y tengo vencidos tanto entonces yo acá en existencia voy a poner este por ejemplo voy a contar el producto físicamente cuántos tengo aquí me está diciendo el programa que yo tengo 27 productos en existencia quiere decir que tengo tiene que existir 27 productos de este tipo entonces yo vengo hago el conteo y si yo sólo cuento 26 por ejemplo pongo 26 entonces me va a faltar un producto en el cual pues se va a estar descontando a la hora de realizar el inventario entonces los datos se han han sido guardados exitosamente yo vengo y si en dado caso más adelante yo vengo voy a agarrar acá como verán me me dice existencia que sólo tengo 26 tengo existencia entonces yo vengo voy a agarrar acá y sin dado caso ya encontré el producto acá yo puedo volverlo a seleccionar y si ya encontré el producto que me hace falta le pongo 27 lo registro de igual manera me está contando ya los 27 productos en el cual pues no hay diferencia ya no hay nada de faltante el faltante me cambió entonces ya no hay producto acá puedo seleccionar y buscar los productos por también por secciones y también puedo buscarlo por este por lo que es este por código puedo buscar el código del producto si no lo encuentro también puedo buscar también por el nombre puedo buscar por ejemplo litro y como verán me busca todos los litros y aquí ya puedo buscar para poder seleccionar el producto que yo deseo entonces así quedaría y queda aquí una vez que ya hemos hecho y acá me saca un pequeño balance plural yo le doy a inventariar como verán aquí me me saca un balance plural de lo que son los productos en el cual pues me saca todo lo que tengo lo que se informó en cajas durante esa fecha me saca todo lo que está acá todos estos datos me lo saca lo que es este en el balance como verán acá está me lo saca mientras que tengan las fechas y después me hace un pequeño balance aquí sumando lo que es todo lo que está el activo que es de esta cantidad acá menos lo que está el pasivo en este caso que es lo que es esta cantidad entonces pasivo acá y la diferencia si es ganancia si tengo ganancias o no tengo ganancias de todo lo que es el producto todo aquí me saca un pequeño balance de inventario en general de todos los productos que he tenido acá ya ya me saca la diferencia de todo lo que he estado obteniendo acá entonces así sería el balance que me dice que si quiero salir del inventario le doy que si ya aquí yo puedo buscar el cómo es la existencia acá le tengo que dar inventaria para poder inventar el producto que estamos haciendo o que estamos realizando actualmente si lo de finalizar no me guarda nada me dice que la conexión se abrió y acá me dice que cancelé todo prácticamente acá me vuelvo tengo que volver a armar otra vez para tal día entonces este inventario no se guardó porque prácticamente este no le di en inventariar si lo de inventariar si lo guarda y si no pues no le doy no no puede ser en lo que es el que me dice los datos están agregados entonces acá si no lo no le voy a inventariar entonces no me lo registra sólo me saca de lo que es todo el inventario y todos los datos que yo la información no se guardan como verán ya no están acá guardados muy bien entonces eso sería todo sobre son lo que es el inventario también espero que estos vídeos los tres vídeos lleguen a lo que es este más de mil visitas en mil de reproducciones o más de mil reproducciones si en dado caso llega en más de mil reproducciones yo con gusto voy a estar compartiendo este código fuente y espero que me ayudes entonces compartiendo suscribiéndote en lo que es este vídeo tutorial y en los demás que he subido anteriormente nos vemos hasta la próxima y chao